Música Jóvenes sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Diana Mejía. Como siempre recordándoles que deben practicar todas las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19 y así proteger su vida y la de su familia. En esta ocasión vamos a trabajar en el área de Ciencias Naturales para el octavo grado desarrollando el tema Los Ecosistemas para el día viernes 9 de octubre del 2020. Vamos a dar inicio jóvenes a esta sesión de aprendizaje desarrollando una pequeña actividad. Van a observar la siguiente imagen y contestar las preguntas. Inciso A. ¿Qué puedo percibir en la imagen? Muy bien. Inciso B. ¿Qué clase de factores bióticos y abióticos hay en la imagen? Perfecto. Perfecto. Y el inciso C. ¿Qué es un ecosistema? Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Vamos a dar inicio aprendiendo primeramente qué es un ecosistema. Este es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona. En este medio podemos encontrar seres bióticos o abióticos, es decir, un conjunto de seres que se relacionan entre sí y forman una unidad. Un ejemplo de ecosistema puede ser los que observamos en las imágenes. Un bosque, una selva, un río, un lago, una laguna o el desierto. Continuamos aprendiendo, jóvenes, y vamos a ver ahora cuáles son los componentes de un ecosistema. Bueno, en primer lugar vamos a encontrar los componentes bióticos, que son aquellos organismos vivos que interactúan entre sí dentro del ecosistema. Entre ellos podemos mencionar los árboles, los animales, los seres humanos, las bacterias y otros organismos que posean vida. También tenemos los componentes abióticos, que son aquellos que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Dicho de otra manera, son los factores sin vida que conforman el ecosistema. Entre ellos tenemos el agua, la temperatura, la luz solar, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno, los nutrientes, el clima y el relieve. Continuando con el tema, jóvenes, vamos a ver qué es el biotopo. Este es un espacio físico que posee todas las condiciones tanto físicas como químicas para que se pueda desarrollar una comunidad de seres vivos. El biotopo está constituido por todos los seres abióticos que mencionábamos anteriormente y son los que propician todo el ambiente necesario para que estos seres puedan desarrollarse de la mejor manera. También tenemos la biocenosis, que este es el espacio biológico que está constituido por todos los organismos vivos que se desarrollan en el biotopo. Como lo mencionábamos anteriormente, los organismos vivos como los animales, las plantas, las bacterias, los seres humanos y otros organismos que posean vida. La biocenosis y el biotopo, jóvenes, son componentes del ecosistema, ya que cada uno de los elementos que los conforman se relacionan entre sí. En un ecosistema, jóvenes, es muy normal o muy común que se desarrollen diferentes tipos de poblaciones. Una población es un grupo de individuos de una misma especie que viven en un determinado lugar. En el ecosistema podemos encontrar poblaciones de animales, poblaciones de plantas o poblaciones de un determinado organismo. Cuando se juntan las poblaciones de los diferentes tipos de seres vivos, forman una comunidad. Como podemos observar en la imagen, tenemos varias especies de animales, de plantas que están reunidos en un mismo ecosistema. Todos ellos forman una comunidad. Conozcamos ahora, jóvenes, la clasificación de los factores bióticos. Estos se clasifican entre grupos. En primer lugar tenemos los productores, que estos son organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, agua y sales minerales. A este grupo pertenecen las plantas. En segundo lugar tenemos los consumidores, que estos son organismos incapaces de producir su propio alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. A este grupo pertenecen los animales. Y el tercer grupo son los descomponedores, que son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entre ellos tenemos las levaduras, los hongos y las bacterias. Continuamos, jóvenes, y vamos a ver ahora qué es el hábitat. Pues este es un lugar natural donde habita cada organismo que encuentra las condiciones favorables para vivir y reproducirse. Existen diversos tipos de hábitat, los cuales están determinados por diversas características climatológicas, ambientales y también geográficas. Podemos observar en la imagen, cada uno de los animales tiene su propio hábitat. Puede ser en una región muy fría, puede ser en una región muy caliente, puede ser en una región tropical, todo va a depender de las condiciones que este ser vivo necesite para poder vivir y reproducirse. Conozcamos ahora los tipos de ecosistemas. Bien, vamos a iniciar con los ecosistemas acuáticos. En este tipo de ecosistemas, los seres vivos se desarrollan en el agua, ya puede ser en ríos, lagos, mares, en agua dulce o en agua salada. También tenemos los ecosistemas terrestres, que estos se desarrollan en la superficie de la tierra. Pueden ser desiertos, selvas, bosques o matorrales. Y por último tenemos los ecosistemas mixtos, que es donde se junta la tierra y el agua y existe una zona de transición entre ambientes terrestres y acuáticos. Entre ellos tenemos las costas y los humedales. Muy bien, jóvenes, ahora ustedes van a realizar la construcción de un terrario, así como el que observan en la imagen. Para ello van a necesitar los siguientes materiales. Un recipiente grande de vidrio o plástico, tierra arcillosa o barro, piedra porosa, un poco de arena, tierra negra o de jardín, plantas pequeñas, caracoles de tierra y animales pequeños como lombrices, cochinillas u otros insectos que puedan encontrar. Espero que lo hagan muy bien. Y para valorar, jóvenes, lo que ustedes han aprendido en esta sesión de aprendizaje, van a realizar en su cuaderno la siguiente actividad. Van a completar la información que hace falta en el siguiente mapa conceptual. Y así, jóvenes, hemos llegado al final de esta importante sesión de aprendizaje. Espero que hayan aprendido mucho sobre este interesante tema. Recuerda que siempre te queremos estudiando en casa y nos veremos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!